¡Suscríbete al canal! ¡Bola negra! ¡Uy! ¡Bola negra! ¡Uy! ¡Bola negra! ¡Mueve la pelota! ¡Mueve! ¡No la mueve el hijo de puta! ¡Terry! ¿Quién fue que me dijo que me salía Terry? Alguien antes de comenzar el directo me puso ¡Te sale Terry! Yo creo que... ¡A la mierda! ¡A la mierda! Acá está, vamos a ver Quiero que me salgan doradas Quiero que me salgan doradas para así tener Solo porcentaje de bolas negras Terry es muy lenta, demasiado que es verdad Daniel Córdoba ¿Terry es tu primer balón o ya tiraste antes? Sí, es mi primer balón, es mi primer balón Entonces... Comenzamos mal, ¿eh? Comenzamos mal este directo de mierda Vamos, vamos allá, vamos Quiero comenzar con Jugabrazo Negra, negra, vamos, vamos bien, ¿ah? Nandy Pro, bienvenido, Alonso Hernández ¡Mueve la! ¡Uy! Jugabrazo, Jugabrazo Jugabrazo, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Naldo? ¿Quién eres? Si es Naldo, creo ¡Panderville! Bueno, bueno No está tan mal, para nada, ¿ah? Corre, corre, corre Pero, 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 corre bastante, ¿ah? Bienvenidos, bienvenidos a todos aquellos que están conectando ahora Pelota más y nos vamos al desafío online, ¿ah? Nos vamos al desafío online Vamos a ver quién nos sale por acá Llevamos 20 acá 20 cada abriendo Jorge Guerrero dice Venga, se carden, vamos Eso lo tengo en la cuenta principal, lo amo Sí, juega, juega Me han dicho que defiende bastante bien como lateral Es un jugabrazo, vamos allá Aplastamos la X Vamos a ver qué nos sale Vamos a ver qué nos sale Negra y media de dos doradas Tiene buena pinta esto Tiene buena pinta La mueve, la mueve ¿Este quién es Witzel? Porque yo a Willem lo tengo ya ¿Es Witzel? ¡Es Witzel! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno La emoción no es tan grande Pero es un jugador muy bueno Ah, es un jugador muy bueno Es muy bueno Pregunta la madre quién es ese holandés No sé si abriré esta O seguimos abriendo esta Dos pelotas más Dos pelotas más Sí, 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 sí Claro que sí Eres un poco malo jugando Sí, malísimo Sí, malísimo Con esas defiendas centrales que tengo Soy malísimo ¿Cómo no voy a jugar mal con esas defiendas centrales? Vamos Vamos, vamos, vamos Ya para ahí nomás Ahí nomás No, no puede ser que No, 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 no Negrita, negrita, negrita Negrita, negrita Y mueve el balón Y es un defensa Y es un defensa ¿Quién eres? ¿Quién eres? Bueno, eres medio campista ¡Ah, Ivanovich! ¡Ivanovich! ¡Vamos! Por el lateral derecho ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la pajazos! Vamos a ver Vamos a ver Una más Una más Y volvemos a intentar el desafío de un like Que con esas defiendas centrales ¿Qué te diré? ¿Qué te diré? ¿Qué te diré? Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, otra negrita Vamos, otra negrita Vamos Vamos No mueve el balón No mueve el balón ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ah, Carvajal Oh, gracias señor Dios Muchas gracias Pero es otro lateral derecho ¡Qué hijo de puta! ¿Por qué no me sale un central? Quiero un puto central Ya, basta de laterales Ya me parezco un poco al pollo guancia Por favor Argentino el señor me parece Un figurado marcaje Lo tiene Morata arriba Lo tiene a Robben Lo tiene a Robben Vaya Robben Pero, pero Cógelo ahí ¿Qué puedo creer? Es que yo no te lo puedo creer Yo no te lo puedo creer ¿Cómo? ¿Cómo esa defensa de mierda? Se queda estancado ahí No corre con él ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Pues nada Golazo Pero, 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 ¡patea! ¡Uy, penal! ¡Penal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ah, la mierda! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! Es increíble Es increíble Es increíble Yo, yo la verdad Es que estoy Alucinando Así, alucinando Pero alucinando es poco Vamos, concha tu madre ¡Vamos! O sea, impresionante Yo no aplasté allá Diagonal Aplasté arriba yo ¡Ay, qué bestia! ¡No puede ser! Gol, concha tu madre ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Po de puta! ¡Golazo! Dejaré abrir pelotas Así que estar atentos A ver qué nos sale, ¿no? A ver qué nos sale Vamos allá Una gratuita Vamos allá A ver qué nos sale Tengo muchas doradas ahí Tengo muchas Pero muchas doradas No, no, no No me gusta Que estén muchas doradas ahí Vamos Vamos Negra Pelota negra Pelota negra Vamos Que me sale Mueve, mueve Mueve Perfecto ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Gervillo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Este jugador Este jugador Yo lo quería hace tiempo Este jugador Yo lo quería hace tiempo Amigo Te vas bloqueado Gracias por Por tratar de hacer spam Pero te vas bloqueado Amigo A ver A ver A ver Vamos a A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué nos sale aquí? Esperen Y me sirvo Un poquito de jugo Esperen que me sirve un poquito de jugo Porque es que Ya me hable la garganta también de gritar Vamos allá A ver Vamos allá A ver qué sale Vamos allá Vamos allá Pura bola negra Esto Pura bola negra A ver qué me sale A ver qué me sale Mueve la pelotita No la movió No la movió Obviamente Aquí te van a regalar algo Palacio No digo palacio Muy pero muy bien Muy pero muy bien Vamos una más Ahora vamos una más Claro que sí Claro que sí Claro que sí Vamos ¿Qué me sale? ¿Qué me sale? Quiero ver qué me salió Vamos Negrita 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 Hasta ahorita Hasta ahora Todos son pelotas Uy uy Movimiento Movimiento ¿Quién eres? Felipe Hermano me parece que es No ¿Quién es? No sé quién es ¿Quién eres tú? Ah Luisao Luisao Defensa central Defensa central Dios existe Dios ha existido Dios mío Gracias Dios Defensa central No lo puedo creer No lo puedo creer Salió Luisao Defensa central Vamos Al fin tengo defensa central Hijo de puta Pociono Wilpert Saja se queda Lucas Lima del Santo Se va Andrés Gómez se va Bueno Voy a votar eso Voy a votar eso nomás 24.000 GPs ¿Ah? 24.000 GPs Por 32 jugadores Así que Vamos a abrir 15 jugadores más O no Mejor 20 Voy a abrir 20 más Voy a abrir 20 más ¿Les parece? Voy a abrir 20 más Abrimos 20 más Para dejar esos dos espacios Para La siguiente semana Vamos a dejar ahí Vamos Contrato La UEFA Champions League Vamos ¿Tengo una vez más de esto? ¿Es en serio? ¿Por qué? Ah es que no lo abierto Bueno no importa Vamos Gorilla Vamos 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 Acabé de vender a 32 jugadores Hijo de puta A ver Voy a esperar un ratito Tiefon tiene la razón Me va a comer Me va a comer Un Aorio Un Aorio Ángel Núñez Bienvenido Excelente efecto Muchas gracias Muchas gracias Timo Bostero Eso voy a hacer ahorita Eso voy a hacer ahorita En este momento A ver que sale La movió ¿Quién es? Müller Yo creo que es Müller Totti Totti Vamos Vamos Salió Totti Vamos Falta Mauri 19 bolas A ver que sale Vamos Voy a hacerlo sin ver Voy a hacerlo sin ver Voy a hacerlo sin ver Ya está robando Sí, sí, sí Vamos a ver que sale Vamos a ver que sale X, X, X Vamos a ver que sale ¿Ya? 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 ¿Qué te diré? ¿Qué te diré? Perdón Así reúne Vamos 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 Sigan Negra Hasta ahora Todas Todas Me han salido negras Uy, jugadorazo ¿Quién es? ¿Quién es? No, no, no No lo voy a identificarlo ¿Quién? Isco Es Isco Me parece ¡Vamos! 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 ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Isco! Y vamos a ver No quiero ver No quiero ver No quiero ver No sé si voy a hacerlo Viéndolo Viéndolo Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Negra? Vuela negra Tranquilo Tranquilo Vamos a ver que sale La mueve ¿Quién eres tú? Quiero saber quién eres Creo que es Luis Gustavo Exactamente Es Luis Gustavo No, no es Luis Gustavo Sí es Luis Gustavo Muy bien Muy bien De hecho Muchas gracias ¿Cómo vamos de likes? ¿Cómo vamos de likes? Quiero ver Quiero ver cómo vamos de likes Vamos 57 likes Muchas gracias Salió la primera dorada Y yo me alegro Yo me alegro Que haya salido La primera dorada ¿Quién eres tú? Cruz Este jugador Sí juega Yo tengo entendido Que este jugador Sí que juega Que no Que es broma Se viene a GC Ya lo tengo a GC amigo Ya lo tengo a GC Vamos a ver Vamos a ver Parapapapapan Que sale Que sale por favor Ya anda parando Negra Negra A ver que sale A ver Un porterito Un porterito Vegovic Uy Vegovic A ver Yo me emociono Porque yo sé Cómo tapa este arquero Es un arquera Asasasasasasasasasasasasasso O sea A ver Tal arquera Asasasasasasasasasasasasaso Pero sí que tapa Sí que tapa Sí que tapa Vamos Valerín 12, bienvenido Valerín 12, no olviden dejar su like, por favor ¿Cuántas personas estamos en directo? Estamos 87 personas Vamos señoras y señores, están ahí en el chat Que sí, que es lo otro, pero bajen un poquito La ventana y denle al like Denle al like, por favor Por favor, denle al like, vamos ¿Qué me sale ahora? ¿Qué me sale ahora? Bolita negra Bolita negra, bolita negra A ver qué sale No, no tiene movimiento, no tiene movimiento ¿Quién eres tú? Marquinhos Este sí juega también, defensa central Gracias Dios, Dios existe Dios existe La palabra Jerry Villegas, un saludo para ti Gracias hermano por pasarte en directo No olvides dejar su like ahí abajo No acá abajo, acá abajo no, sino más abajo Más abajo Dejen su like, por favor Vamos Ay, que me sale dorada ¿Dorada? ¿Dorada? Está bien, me sale dorada, perfecto ¿Qué me sale? ¿Qué me sale? A ver ¿Quién harías tú? Lombards Lombards Defensa central Yo que estaba pidiendo mucho Pues defensa central ¡Ovenin! ¡Vamos! Al estilo Danofonkel ¡Vamos! ¡Vamos! Este lo voy a hacer sin ver desde acá Desde acá A ver que sale A ver que sale A ver que sale No quiero ver No quiero ver Vamos a ver que me salió Vamos a ver que me salió Defensa central, Dios mío Defensa central Es que yo estoy Ya, ya Dios mío, no puede ser Defensa central Defensa central Defensa central, vamos De la polla Dice, que típico Me sale Lateral izquierdo Que ya no quiero Tengo como más de nueve De bolas negras ¡Wow! Santi Palacio Bienvenido, ¿ah? Tengo dos dislikes Sos grande, loco Sí, es que me aman ¡Me aman! ¡Me aman! ¡Vamos! Este es sin ver también, ¿ah? A ver que sale A ver que sale A ver que sale Me quiero ver Me quiero ver ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Dani? ¿Alguien que me dé una referencia De este jugador, por favor? Manza, en serio Muchas gracias Tremendo, dice Tremendo ¿Es bueno? ¿En serio es bueno? Dani, perfecto Dani es una bala Listo, vamos Voy a dejar que pasen Un poquito las duradas Vamos para allá Vamos para allá Y pega en negra ¡Pega en negra! ¡Vamos! ¿Quién eres tú? ¿La vas a mover o no? ¿La mueve? ¡La mueve! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Nen Colán! ¡Nen Colán! ¡Bienvenido! 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 ¡Nen Colán! ¡Juga de abrazo! ¡Vaya pues! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Nen Colán! ¡Besos para ti! ¡Juga de abrazo, Nen Colán! ¡Juga de abrazo! ¡Esa es la actitud, Tiefo! ¡Esa es la actitud! ¡Esa es la actitud! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Sacar de qué modo daño! ¡Uy! Es que donde me sale Neymar Donde me sale Messi O Cristiano Ronaldo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vamos! 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 ¡Pelota negra! ¡Pelota negra! ¡Pelota negra! ¿Quién eres tú? ¿Vas a mover pelota? ¡No la mueve la pelota! ¿Pero quién eres tú? ¡Ah, Connie! ¡Ah, no! ¡Remy! ¡Perdón! ¡Remy! ¿Qué tal juega? ¿Qué tal juega? ¿Qué tal juega? Daniel Alves ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Iturbeis! ¡Puff! Que peguen cualquiera menos endoradas ahorita Ahorita sí que peguen cualquiera menos endoradas Endoradas, 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 no Endoradas sí, endoradas no Quizás sí, quizás no ¡Pegó en negra! ¡Pegó en negra de nuevo! ¡Vamos! A ver quién sale ¿La mueves así? ¿La mueves? ¡La movió! ¿Quién eres tú? ¿Se es Fabregas? ¡No sé quién eres! ¡Sala! 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué increíble! ¡Increíble! ¡Vual opening! ¡Vamos para allá! ¡Sala! ¡Me salió Salá! ¡Vamos! La entrada de Rodrigo Palacio en nivel 1 Oye, pero no 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 te quejes No te quejes Manza, espero verte a las 23 horas 30 Vamos a ver qué sale ahora ¡Pelota negra! Bueno, al menos Más suerte que da No tengo porque Mierda de botas ¿Quién eres tú? De Sanctis ¡Oh! ¡Pero quién es este! ¿Quién es ese? ¡Ah! ¿Quién es ese? A ver qué sale por aquí A ver qué sale por aquí A ver qué sale por aquí ¡Pu! No sé ni dónde darle ya, la verdad No sé Es que ya hay muchas doradas Ya, vamos Vamos A ver dónde vas a parar Cuéntame dónde vas a parar Paraste en una pelotita negra ¡Perfecto! ¡Vamos! ¿Qué salió? ¡Qué salió! ¡Marcelo! ¡Marcelo! Ese no es Totti, ¿verdad? No, es Alaba ¡Vamos! ¡Vamos, Marcelo! ¡Perfecto! O Marcelo sí es Totti Marcelo no es Totti ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a ver qué me sale Se cargan Pero echa los que no son De la Champions de octavo Sí, pero no quiero gastar todo, amigo Sí es Totti No Marcelo no es Totti ¿Marcelo es Totti? Marcelo fue de los once De la gala de oro Es Totti pero de la FIFA ¿Qué mierda? No entiendo Ah, es Totti Claro, de la FIFA A eso voy Alaba es Totti Perfecto ¡Bolita negra! ¡Bolita negra! ¡Vamos a ver qué sale! ¡Vamos! ¿Me la mueves? ¿Me la mueves? ¡Me la movió! A ver qué sale A ver qué sale ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Pastore Bueno Bueno ¿Qué le tocó hasta ahora? Uf, amigo Si te contara ¿Qué me ha tocado hasta ahora? Si te contara ¿Qué me ha tocado hasta ahora? Tenemos 66 likes Muchas Pero muchas gracias Vamos A ver qué me sale A ver qué me sale Pelotita negra Pelotita negra A ver ¿Me la mueves o no? ¿Me la movió? ¿Me la movió? ¿Es defensa? ¡Baran! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hijo puto! ¡Vamos! ¡Baran! ¡Defensa central! Pero ya Ya tengo Defensa central ¿Ya salió? A ver ¿Qué me ha salido? ¡Un portero! ¡Sesli! ¡Un porterazo también, ah! ¡Un porterazo, ah! Me viene una pelota agrada ahora Yo estoy seguro Me viene una pelota agrada ahora Vamos allá A ver qué sale Pelota negra Pelota negra Pelota negra ¿La mueves o no la mueves? ¿La movió? ¿Quién eres tú? Dime quién eres tú Porque no sé quién eres Creo que es Cés Fábregas No, ¿Quién eres tú? ¡Pjanic! ¡Pjanic! Jugadorazo 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 Se lo aseguro Vamos a darle una buena vez Vamos a darle una buena vez Bolita negra Bolita negra Bolita negra ¿La mueves? ¿No la mueves? ¿La movió? A ver quién eres tú A ver quién eres tú Quiero saber quién eres ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ah, seco Creo que es seco Sí, es seco No, no es seco Sí es seco Sí es seco 85 de valoración ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Jugadorazo A ver ¿Qué nos va a salir? ¿Qué nos va a salir? Ojo que se viene pa' Mira que te lo digo Voy a tener eso ahí en cuenta Vamos a ver que sale Vamos a ver que sale Ya se pasó mucho ¡Uy! Bolita negra En medio de dos doradas Esto se ve muy bien ¿Ah? Muy bien No mueve No mueve ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Draxler! ¡Vamos! Jugador con mucho futuro ¿Ah? Vamos ¡Uy! Muchas bolas negras Por ahí juntas ¿Ah? Muchas Pero muchas Le vamos a dar ahí Le vamos a dar ahí Salieron doradas de ley Salió dorada A ver quién sale A ver quién sale ¿Quién eres tú? Noche No lo voy a ver Porque tengo esperanza Que me salga Cristiano Ronaldo Neymar O algo por el estilo ¿No? Por favor Vamos a ver Qué nos sale aquí Vamos a ver Qué nos sale aquí Pelota negra Vamos a ver Vamos A ver qué sale A ver qué sale No lo ha movido Pensé que era Messi Pero no es Messi ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Y turbe! ¡Vamos! Tiene una velocidad Pero ni te cuento ¿Ah? Tiene una velocidad Que ni te cuento Vamos a ver No quiero ver nada 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 A ver qué sale A ver qué sale Vamos 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 ¿Ya? 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 ¿Quién eres tú? ¡Pedro! ¡Pedro! Bueno Un jugador muy bueno Un jugador muy bueno Ya está arreglado No lo hagas No lo hagas No, lo hagas